Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Soy Profesor Torbelito y este video tiene como finalidad principal acercarte más hacia la cultura sobre los toques del birimbau en la música de capoeira. Espero sea de tu agrado y sigamos compartiendo experiencias juntos. Estamos en contacto. Toque de Angola. Angola invertida o salvento pequeño. Angola invertida. Angola pequena. Angola dobrada. Angola dobrada. Angola dobrada. Salvento grande de Angola. Angola dobrada. Angola dobrada. Angola dobrada. un aumento grande de bimba un aumento grande de bimba caballería antiga un aumento grande de bimba caballería de mestre bimba caballería de mestre bimba caballería de mestre bimba caballería de mestre bimba Santa María Santa María Santa María de Bimba Santa María de Bimba Santa María de Bimba Santa María de Bimba Vidalina de Bimba Vidalina de Bimba Vidalina de Bimba Toque de Vangela Toque de Vangela Lamento Samba de Joda 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 Gracias por ver el video. Ave María. Yogo de fora. Yogo de dentro. Yogo de dentro. Yogo de dentro. Yogo de dentro. Baja vento. 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 Angola en Geji Angola en Geji Angola en Geji Angola en Geji Dandara Aviso Aviso